Buenas tardes José, quiero hacer este video porque quiero que muchas de las personas que le seguimos, que estamos agradecidas de tener tanta dicha de estar conectada con la fuerza de José XI, y yo en especial siento un gozo muy grande en mi alma desde que lo conocí, desde que lo sigo, por todo el cambio que ha habido en mi vida, todos los bienes que he recibido bienes espirituales, bueno espiritual no, sanadores, bienes de despertar, de cambios muy sanadores, y cuando conocí a José estaba pasando un momento difícil en mi vida porque mis hijos se habían ido de otro país emigrando en circunstancias muy difíciles, llegaron allá a través de fronteras, yo le hablé de todo, de la situación de mis hijos, y hay una que tiene de residencia, el otro que si se había ido antes, me reclamó y le convence a él también de esa situación, y me llegó visita, de entrevista, que ya hoy fui y me aprobaron, y muchas cosas más que tengo que agradecerle a José, de las meditaciones que me ha enseñado a fluir, a sanar, pero no solo a mí, sino a personas que se acercan a mí, por ejemplo hoy en el lugar que estaba había personas adultas con mucho miedo, y yo les decía, no tengan miedo, que las cosas van a salir bien, y me decían, pero como ya tú has viajado, y yo que yo sentía esa fuerza de José, que me acompaña desde que lo conozco, muchas gracias José, muchas gracias, ojalá muchas personas pudieran recibir, entender, comprender todo lo que José nos enseña cada día, eres un ejemplo de amor y de sabiduría, gracias. Me dijo que la ayudara a venir a los Estados Unidos de Cube sin restricciones llegó sin restricciones,